El canterano de Monarcas, Morelia Carlos Guzmán, asegura que todo el plantel está muy consciente de los problemas de porcentaje en los que ha caído el equipo. La idea ahora es rescatar puntos para estar menos presionados en la siguiente temporada. Y hacerle saber a la gente que nosotros somos los primeros conscientes de lo que nos vamos a jugar el año que viene. Por lo propio comentaba antes, los siete juegos que nos quedan, tenemos que salir a proponer, tenemos que salir a ganar. Los empates no sirven de poco o nada y necesitamos sumar de a tres para poder generar un pequeño colchón que nos dé cierta tranquilidad de acuerdo a lo que se viene el año próximo. Avergonzados y con pocos argumentos, así se encuentran los jugadores de Monarcas, Morelia, que cada semana se les hace más complicado encontrar una respuesta a esta crisis. La gente que viene en el día a día o que ha estado un poco más cerca del grupo, se puede dar cuenta que el grupo no trabaja mal. El grupo se entrega, trabaja bien durante el día a día, más sin embargo no nos está alcanzando. Se tiene que dar un poco más, los números son fríos, los resultados hablan por sí solos y bueno, tenemos que entregarnos más para empezar a sacar los resultados. No, por supuesto, y es totalmente entendible. La gente está molesta, está enojada porque el equipo no está donde debe de estar. Dentro de la cancha no se han dado los resultados que ellos merecen. Y bueno, es totalmente entendible su reacción y la manera en la que ellos se comportan o el sentimiento que ellos tienen. Como te comento, no nos está alcanzando, los resultados hablan por sí solos y bueno, tenemos que entregar más o hacer lo que sea necesario para empezar a sumar de a tres. El próximo partido de este equipo será ante los Tuzos del Pachuca el sábado en el Estadio Huracán. Roberto Hernández ha experimentado movimientos tanto adelante como en la media cancha, por lo que la alineación contra los Tuzos es la gran duda del técnico piedadense. Desde la ciudad de Morelia, Claro Sports, Guillermo Portillo.